Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amores, freno, se relaza y por supuesto vamos a continuar con esto que es, que quítate control, control, no más, quítate mouse con esto que es Super Paper Mario, así que vamos allá, dice Mimi, la misteriosa sirvienta que ya sabemos que no es Mimi, es Mimética o no sé cómo se llama desapareció tras una extraña explosión que pretendía conseguir y por qué intentó retener a Mario y por qué intentó retener a Mario y a sus amigos, tras el incidente la princesa vio unas escaleras, vamos, dijo ella estará Merlin aquí abajo, pensaron nuestros héroes con gesto de preocupación, bajaron por las escaleras sabiendo que no existía ningún otro camino, bien, bien, vamos a continuar con el capítulo 2-4 que si mal no recuerdo vendría siendo el último, ok, del capítulo, pues, el 2-4, el último del capítulo, bueno, yo me entiendo ok, vamos allá, vamos a continuar, dice, eh, corazón puro está cerca, aquí abajo puedo sentir su presencia con más fuerza, vale genial, gracias por llegar, qué rayos oh, soy la genial y enigmática Merlin, has venido a por mí, me alegro de que sea así yo, mucho tiempo esperando con tu llegada, he estado soñando, la situación es espantosa, no puedo pensar en otra cosa un ser malvado me sigue y relajarme no puedo, es imposible y la cara de ese, ¿qué? en el sótano me escondo y estas Lugrubes Salas son mi único recoldo tú me encontrarás, lo puedo ver, y si lo haces, cuidado debes tener tus ojos pueden engañarte, de nada, de nada y de nadie debes fiarte aguantaré poco más, mi poder se delita y la distancia es infinita si vas a buscarme, ten cuidado al encontrarme ok y para rara ya está, ya está la verdad Merlin, porque habrá dicho que tenga cuidado cuando lo encuentre porque posiblemente no sea la verdadera uy, solo por acá ok hay nada acá, interesante como no ir así vale, perfecto ok, vamos a salvar y nos vamos primero a la primera ok, quiero guardar, claro que sí my friend, vamos directamente a lo que dije ok 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 está la 1 ok no hay nada raro por aquí ok ok, 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 ok 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 me olvida como se vence esas cosas que dice, está la 3 ok, ok, vamos por aquí antes de cualquier cosa voy a hacer un laberinto en serio está la 2 ok No sé si tenemos algo interesante de lado No, parece Sí, me parece Ok, ok, vamos a agarrar esto Y agarrar esto Ay, hijo de su pinche madre Ok, salas 2, salas 3, salas 1 Ya estuvimos Esta no sé qué salas sean Uy Este de que nota que es este La 4 Uy Encontrar algún tipo de pista o algo Para saber cómo llegar O que este es un verdadero laberinto Ok Vale Uh, qué bien, sí, gracias por mí, gracias mil No me fío Lo presento ante ti Soy la señora de la casa de la meridosa Merlí Riquezas Tengo muchas Y a la vida le doy gracias porque me escucha No, no es la verdadera Sabía que pronto llegarías hace tiempo que te sentía No, no sabe rimar bien No, no sabe rimar bien No sabe rimar bien Y ese es el intento Bueno, en fin Para ti es el corazón puro No lo he dudado Te lo juro Si lo quieres Si lo quieres Aquí tienes Ajaja Esta no es Una ganga ¿No te parece firma aquí? Si te apetece Con él podrás Nel Esto no puedes contratar ¿Ves? Todo se puede arreglar Por favor firma aquí No Mi madre Esta oferta no la podrás rechazar Si un proceso contratará Una manchampión mega ultra Ok, firma aquí Que no Vale Ya lo tengo Te daré pasmino Un pizelito de avena y tocino A que estoy generosa Hay que ser la mejor y la más hermosa Venga por favor Que no No Hay que ser cabezota Rechazar mi oferta Como si yo fuera idiota Última oportunidad firma aquí Ten piedad No Buena elección Si señor Es a Merlí No es trigo limpio No le escuches Es lo peor ¿Eh? Mi 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 Parece que está chillando el chavo del ocho No tiene sentido seguir engañando Engañando a la gente La chica que pensaba es que era una sirvienta O una falsa Merlí Es que en realidad le haga violante al conde cenizo La gran mi mi Creía que podrías arreglar esto de buenas Pero esto va a ser imposible Es una pena Si es que arreglemos esto por las malas Por mi no hay inconveniente Vamos mimi Ok Che loca Ay cierto Esta cosa Esta vieja da miedo ¿En serio ese tipo da miedo? y esa cosa ni 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 ok ten mucho cuidado una barrera la protege por todas partes no solo en un lado de nada servirán los ataques si es un ser poderoso es difícil que le gane con el ataque nos sirven de nada entonces que hacemos Lo mejor es que te escapes Estoy escondida Sabrás donde encontrarme Mi magia puede debilitarla Y será más fácil derrotarla Venga date prisa No, 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 corre, corre No sé ni dónde está Ni dónde es A ver Va a estar ahí arriba Casi estoy seguro Estuve por arriba Pero la otra vez no pasó por aquí Ok, la segunda Entonces la primera Lleva obviamente a la primera La segunda a la segunda En la primera sala Esta lleva a la tercera La tercera sala Así que por donde Tendría que irme por acá Voy a tener que seguir el camino Ni modo Voy a tener que regresar por allá Y meterme por ahí Supongo Sí, ya sé que es un pistolito El detalle La gozo, la gozo, la gozo Ok, vale, 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 vale Ok, nos metemos aquí Ya no está ¿Qué dice? Eh, sala 5 Vale Sí Vamos a ver si aquí está Ok, no Pero Lentitud Ay no, mami A la 6, vale Necesito quitarme la lentitud ¿Cómo rayos Salgo de aquí ¿Cómo rayos salgo de aquí? Supongo que No alcanza A ver Voy a tener que Objetos Campeón fantasma Caparazón It's a little piece Su madre viene está la 8 uy 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 uy, tenemos algo ahí interesante pixelito, el de bomba, el de bomba ay dios está la 8 está la 7 esta es su madre yo me largo yo me largo ok, no era por ahí rayos rayos, 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 rayos rayos, 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 rayos voy a tener que cambiar de pixelito vale, más o menos ya me lo tengo prendido estoy tratando de desviar a esta tipa de todos modos ¿eh? baboso, 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 baboso vale a ver a ver aquí es la sala 7 que dónde está ahorita vamos a ver dónde nos lleva esta ya subimos por arriba nos lleva directamente a la 8 entonces nos lleva directamente a la 8 entonces pixelito será la... sí, la 8 vamos a ver si eso puede ser algo uh, el champiñón eh azt un champiñón un batido pues por ende tenemos que ir por acá 8 tenemos que ir por donde fuimos por donde está eh roto mierda ya con esto ya creo que ya no puedo cambiar ya no debo de cambiar ok ya dios 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 vale ahora si por acá y por donde me había ido me había ido por aquí pero no debe haber algo por aquí algo oculto ah mira bueno el chiste es que de aquí no puedo ir aquí es donde tengo que ir supongo vale ahora si vamos llegando salvar ahora si igual de las dos chico o chica empezamos por la primera no me ves que va a estar oculto en el baño latito en serio para tú para tú no hagas pintadas lol vale hombre no era va a estar oculta en la de las chicas vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto ahí esto oculta en serio en el baño en la mera taza ok lo cogí el corazón y lo escondí en un lugar seguro como ha sido de mí la suerte me vuelve a sonreír esa mimi pronto pagará juntos podemos darle una lección si no nuestras fuerzas dándole que ya se vivan un gran dolor ok andale que ya vino se la trago genial La impostora es la de la derecha Estoy leyendo y queda tontería que se avientan Petarda Vaca burra Genial Ya me confundieron Serán hijas de... Esto no va a ninguna parte Dejaremos que decida Que se aguante Me parece buena idea Porque yo soy genuina Y tú das bastante pena Rayos que lo están haciendo demasiado bien Jejeje Eres una industria Y tu forma de ser te delata Jejeje Ya valió malo Eres una mentirosa Y repelente Mala como una serpiente La verdad es la de la derecha Creo yo Rayos Esa es mi Merly ¿Cómo están ustedes? Rayos Me empieza ¿Cómo rayos ves que aparecimos ahí? Vamos a dar 5 preguntas a estas dos Merlis Presta mucha atención a sus respuestas porque al final elegirás a una de ellas Y aquí no acaba la cosa Si eliges mal las consecuencias pueden ser desastrosas Vamos a la primera pregunta ¿Cumpleaños? ¿Comida? ¿Hombre ideal? Ah... ¿Hombre ideal? ¿Tu mejor rasgo? ¿Topo de niña? Eh... ¿Tu mejor rasgo? Esta pregunta es crucial ¿Cuál es tu mejor rasgo? Mis perfectas orejas hasta me dieron un premio por su belleza No Mi corazón altruista salva la vista Ella es la verdadera de la derecha De hecho si se fijan está un poco más pálida la de la izquierda Pues me imagino así Ok Máxima emoción ¿Cuál es tu cumpleaños? Cuando llegue yo el 25 de marzo aún no hacía calor Mal arrimando Nací el 5 de mayo poco antes del verano Uy A ver... ¿Hombre ideal? Estamos deseando pasar la siguiente pregunta ¿Verdad? Pues mi amigas vamos allá ¿Cuál es tu hombre ideal? No sabría decir me gustan todos No puedo elegir ¿Qué corte me da? Lo tengo delante y se me va... Se me va a notar Chinga 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 Ya me confundió con lo de la derecha A saber... A saber... Deseos... No puedo de niña creo que es muy... muy... muy crucial El mío era entrañable El mío era entrañable Fantasmita amable El mío... El mío no era gran cosa Marsopasosa Lois Aníbal preferido... Aníbal preferido puede ser... Un osito... Si es de peluche me derrito Un adorable diablillo... Un adorable diablillo... Todo rojo y malillo... Ok... La derecha si es la mala entonces... Pues bien amigos... Ya hemos hecho... Eh... Las cinco preguntas... Si bien... ¿Cuál es la verdadera Merlí? Piénsalo bien y responde... La verdadera... Eh... Según yo... Esta de aquí... Según yo... Eh... Según yo esa es la verdadera... Pero no estoy muy seguro... Ya ni sé... Vamos a valer... ¡Correcto! Jejeje... Muy bien... Es evidente... Está claro que ella miente... Si la otra hablaba de cosas malvadas... Tendré que felicitarte... Como si fuera confetti... Voy a lanzarte... Ahí para empezar otra vez... Jejeje... Jejeje... LOL LOL Ya se se fue... Yo te mire desde aquí... Ra, ra, ra... Dale en la rodilla... Vas a ver como chilla... Jeje... Mira... Qué rápida... Da igual... Primero me ocuparé de ti... Mi, mi, mi... Uy, uy... Mira, mira tú... Oye... ¿Y esto? Me ha cerido... Pero si en teoría... Soy invencible... Si por el conde cenizo... Me protege... Ra, ra, ra... Atácala ahora... Mis ánimos son especiales... Son mágicos... Por si no lo sabes... He roto su barrera mágica... Ok... ¿Cómo? Me siento desnuda... Ok... Ok... Uh... Ya quisieras ganarme... Mis ánimos podrán contigo... Y yo sin despeinarme... Ataque, ataque... Somos los mejores... Hurra, hurra... Ok... Mi, mi, mi... Pero... ¿Cómo has podido? Es imposible... ¿Cómo? ¿Ya la derrotamos? ¿Tan rápido? Que no sabes nada... La próxima vez no tendrás suerte... Ok... Y se va... Ahora sí se va... Vale... Perfecto... Supo a mí que ocultó el corazón en un retrete... Digo... Es lo más lógico, ¿no? Ok... ¿No te parece demasiado? ¿No te parece demasiado? La mansión ha... Ha terminado... Estoy contenta... ¿Lo has notado? Ok... Una cosa debo decirte antes de que se me olvide... El pronóstico es claro... El pronóstico es claro... Has leído... O eso... He oído... El libro cuenta que esperamos junto al corazón puro muy alerta... Pero algo hay que... Debes saber... Y que en sus páginas no podrás leer... Hay otra profecía... Gracias a cuatro seres... El fin del corazón del caos... Eh... Llegaría... Cuatro héroes unidos para atraer la luz y acabar con el enemigo... Eso dice esta profecía... Que el dolor daría paso a la alegría... Me encanta... Cuatro héroes... Mario, Peach... Seguro estoy de que los dos... Primeros sois... Héroes sois... ¿Vale? De vosotros depende hallar a los otros dos... Eso pienso yo... Mi intuición me dice que... Ya lo conocéis... No sé si me entendéis... Y ha... Llegado el momento de que cumpla mi juramento... Aquí lo tenéis... El gran orgullo para vosotros... Un corazón puro... Me encanta como suena eso... La rima es que seas ese tipo... En serio... Ok... ¡Has conseguido un corazón puro! ¡Bien! Fin del capítulo... ¡Bien! ¡Bien! La ayudante del conde cenizo... Había puesto una trampa a Mario... Y a sus... Ok... Pero con la ayuda de Merli... Defensor del corazón puro... El problema se solventó... Quienes eran los dos héroes... Que Merli mencionó... Mario... Ya estoy también con lo mismo... Debía encontrar cinco... Y sabía que eso era sólo el principio... Ok... ¿Quieres guardar? Sí... Bueno... Espero realmente que les haya gustado... Y ya saben... Si les gustó... Me gustaría que me regalaran un buen like... Se suscribieran... Lo compartieran... Y por supuesto... Como no... Me dejen en los comentarios... Cualquier duda... Sugerencia... Aclaración... Lo que sean... Y bueno... Eso es el grato de mi parte... Y nos vemos... Hasta el próximo video... Y no olviden... Sean felices... Bye bye...